Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a H1Z1 Estábamos jugando con Agustín Agmatosi, tiene canal, muchos de ustedes ya lo conocen, lo deben conocer Tienen el canal de él en la descripción por si se quieren pasar, que no sé si grabó esto, capaz que lo sube O capaz que sube otras partes porque jugamos mucho más, así que bueno, vamos a estar jugando H1 Nos cagamos de la risa, no hablábamos hace mucho, así que bueno, nos pasamos por ahí por el juego Estábamos medio aburridos de ras ya, pero bueno, no se preocupen que va a haber mucho ras también por el canal Así que bueno, los dejo, tienen el canal de él en la descripción, pásense por ahí y que disfruten del video Son 20 minutos, ok, y tengo más grabado para traer, así que bueno, si ven que se escucha mejor, díganmelo Si les gusta como se escucha ahora, porque tengo los auriculares nuevos que tienen con micrófono Así que si les gusta, díganmelo por los comentarios Quiero decirlo ahora, porque bueno, ya estoy en un video que puedo decirlo Y los videos de unboxing están con mala calidad porque no tengo cámara Por eso yo ya les dije muchas veces que por algo no hago 2.0 No tengo buena cámara y para subirlo así, no, pero los unboxing me van a quedar de recuerdo Capaz que los pongan ocultos y listos, pero bueno, no quiero quitar mucho más tiempo Así que disfruten del video y nos vemos durante el video Hasta ahora gente, bye Una pistola nada más Vámonos Cuidado, nos están disparando No, no, le di un tiro Uh, nos reventó una rueda, creo ¿Se revienta la rueda? Sí, creo Creo que se revienta la rueda Dale candela Mirá, 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 mirá una escopeta tenés acá ahí Voy, voy, pará que estoy usando mi kit que tengo 80 de vida Mirá, y tenés otra arma de esta, yo ya me agarré una ¿Cuál? Ahí tenés una, acá abajo, mirá La M4, no me acuerdo cuál se llamó Y acá tenés una escopeta, vení Ahí atrás del mostrador, ese Yo diría que nos vamos y agarramos otro lugar Dale, la maneja vos, dale A yo Sí, sí, sí A ver, todavía no marcó nada el mapa Así que dale tranquilo por donde quieras Tendríamos que ir un poco, no sé si querés seguir recorriendo acá para agarrar Sí, mirá, si seguís un camino Llega a un lugar que llegás a un lugar donde hay todo camionetas y todo Ahí está lleno de cosas, man Sigo por acá entonces Sí, 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 seguí ahí derecho Mirá, no, todo ahí, corre, corre para la derecha No, 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 me matas, me matas Morí, 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 morí ¿Te moriste? Sí, te voy, no La puta madre Me mataron Uy, boludo, pensé que podía disparar yo y no No, no, yo ni disparé tampoco Bajamos, ¿me ves, no? Sí 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 Ok Eh... ¿A dónde querés girar? Acá a la derecha vamos A ver si hay algún auto, si hay algún auto lo agarro... Uh, pero estaba cayendo mucha gente Uh, uh... ¿Hay una camioneta ahí o qué? Baja, 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 rápido Dale Estoy bajando Cerca tuyo, abajo Sí, es que ya entró gente Primero Fuck Te veo, te veo, dale Ey, yo iría a irnos corriendo, boludo Ya agarré un arma, acabo de escuchar Acá dentro Para acá abajo, ¿no? ¿Nos vamos? Sí, me matan, boludo, lo escucho Ahí voy con vos Hay gente por todos lados, lo que pasa Sí, es tu culpa, eh No No, se están andando ahí, a la mierda Pistorito, pistorito Pistorito, de verdad Subi, subamos, que creo que acá no hay nada O sea, acá hay pistols, acá hay una Magnum Esta sabe cómo es Flota, boludo Uh, 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 R15 Acá hay otra R15 Subí, subí, subí R15? Ahí voy ¿Dónde? Subí arriba de todo Ahí está Acá, mirá Sí A ver Casquito, carita A ver, mochila Mochila, mochila Hay un molotov ahí, tirado en el suelo Y una granada, ni en pedo Seguimos subiendo, vos fijate ahí ¿Estás todavía acá arriba? Sí, yo seguí subiendo a ver si encuentro un casco que yo no tengo Acá hay otra R15 Ah, no, agarre la R15 Pistol, un hacha, granada la agarro De una Yo tiré eso Va a llamar a todo el mundo No encuentro, ey, no encuentro ningún casco, boludo No puede ser esto, bajo un toque A ver si hubo algún casco No, acá es donde estábamos con vos Acá ya no había Ahí estás vos Bajamos ¿Por dónde se bajaba esto? Acá hay escopeta ¿Vos subiste al último piso, vos? Sí ¿Estás tirando vos? No, ahí no tiré yo Se había lagueado, boludo Qué hijo de puta Estoy abajo del todo Nos encontramos acá, Benito Voy, 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 voy Pará que no se va a bajar ¿Vos te hiciste un toque de daño recién? No ¿Vos? No sé qué tirar, bro Ahí Estoy abajo del todo Ahí bajo Ahí está Estoy yendo para atrás tuyo Estamos acá Ojo arriba en los techos Sí Eh, hay uno acá arriba nuestro Lo vi, boludo Se me buggeó Mirá, lo veo, lo veo, lo veo Saltá, saltá con el tercero ¿Qué? No ¿Lo ves? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Vamos a meternos para adentro Agachado ¿Cómo? ¿Y eso? Tiró granada Está acá, está acá adentro Está acá adentro Primera persona pongo Pará, pará Yo tengo granada Pará, pará ¿Dónde está? Pará que yo ya me metí, boludo Le voy con la escopeta, carita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá no No, no, no ¿Acá no era? O se habrá tirado para abajo ¿En el baño? No ¿Casco? ¿Debuna? ¿A dónde era? Había tipo una cocina Acá tiene que ser Subió, capaz Sí, creo que subió, eh Está listo Bajamos por los dueños Que nos esté campeando Y nos mata, boludo Le puedo tirar una granada, eh Yo tengo una granada Hay que ver el mapa también, Gil A ver A ver si lo sigo viendo buggeado ¿Por dónde era? Para acá atrás Vení Acá No, ya no está Lo escucho Lo escucho Lo haceremos nosotros saltando A ver, el mapa No, no, no El mapa no marcó nada todavía Mirá un, eh, un quatri A ver si no le sacaron las cosas No, 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 no Vamos, vamos De una Uh, uh, uh Dale, dale, dale Lo vemos Puedo disparar, ¿no? Eh, no lo voy a gastar No No Un backflip ahí de una, boludo No, no, no Te matan, te matan No, no, no Lo he prendido fuego Bajate, 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 bajate No puedo bajarme, ¿cómo me bajo? Estoy prendido fuego Estoy prendido fuego yo mismo, boludo La puta madre Trece centímetro Trece centímetro Trece bebidas, boludo Yo tengo setenta, boludo Me matan No tengo cómo curarme Ah, me estás jodiendo Hacete vendas, hacete vendas ¿Cómo me disparan? No, me disparan a mí también Hacete vendas, boludo Ah, estoy al lado tuyo, boludo Sí, pero pará Me toca agachar Tenés cinco hechas ya Ponete vendas Sí, sí, pero me toca agachar No, quedate quieto Te tenés que quedar quieto nomás Eh, eso, eso ¿Dónde estás? ¿Subiste un poco? Ahí te veo No, estoy al... Fíjate, fíjate Estoy ahí Otra, otra, otra Yo me voy a craftear más, creo Ahí, a ver Sentí un disparo A ver, me tengo que craftear más Crafting Está, listo, listo, listo Yo me estoy crafteando más, boludo ¿Viste dónde están? ¿Viste dónde están? Ahí está Eh, desde arriba, ¿no? Estaban Sí, estaban en ese edificio de ahí En el último piso Bueno, vamos a irnos a ver Eh, tenemos que irnos a... A D3 Estamos en D5 Hay que ir al... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay que ir al norte, creo A ver, D5 estamos Sí, al norte hay que ir Hay que ir al norte Hay que ir a... Norte, sí Pero, y... Acá se va ¡Uh, granadaso! ¿O eso fue el quateri? El quateri, el quateri El quateri, el quateri Que explotó ¡Uh, mirá, mirá! Acá un... ¡Uy! Un auto, un auto Y una camioneta encima, creo Ojo, eh No, dos, 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 dos Hay que agarrarle el coso este ¿Cómo es? Espera que se lo saco Eh, hay que sacarle el... Ah, ya se lo sacaron, boludo Se lo sacaron a todos los autos, creo Esas bolsas que... Sí, mirá, ninguno anda, boludo Ninguno anda Qué hijos de puta, oh No, ninguno anda, boludo Qué hijos de remir, puta, oh No hay nada ahí adentro Ok, vámonos para el norte De buena Para que no te vea donde, allá Sacaron todos los hijos de puta, oh Ojo esa torre de campeón ahí, eh O sea que por acá tiene que estar todo farmeado O sea, lo deben haber luteado todo Sí A ver... Acá en la torre no hay nada Vamos Uh, todo en la calle Lo veo, lo veo, lo veo Ok, le di uno Bien Le di otra Le di, le di, le di Le di otra Muerto Uno murió, buenísimo Agustín Aguante, aguante uno Aguante Ah, mejor que ya atrás de la torre no lo veo No le doy una, boludo Ahí le di, le di dos Le di, le di dos Muerto, buenísimo Uh, buenísimo Agustín Eh, me quedan 16 balas, boludo 16 balas, ¿querés un poco? Esperá, esperá, vamos a ver si tienen, me salvo Si no A ver, ¿qué tiene este? Fuá, no tiene una mierda, boludo No tiene nada, boludo Era un peladuchi A ver, el segundo El primero que matamos acá Este sí tiene cosas Agarrales, agarrales Esto lo cambio Ahí está Hay que moverse porque si no ya escucharon todos los tiros Las vendas, los medikits, esto lo agarro Eh, el segundo casco también La mochila esta también ¿Cuánto vida? Crap of cloth A ver ¿Vida? Sí Eh, tengo 80 Yo tengo 34, así que vamos Buenísimo, dos kills ahí Miralo Eh, ¿sabías que la magnum? O sea, la pistola esta Si le das, creo que 6 tiros o 7 a un auto Eh, si le pegás los 7 tiros, lo explotás, ¿no? ¿Sí? Sí, con la magnum Por eso yo la tengo Por eso, por eso Ok, vamos rápido, a ver, el auto es listo Yo antes me preguntaba Si no vas con ninguna arma va más rápido Parece que sí, pero no, creo que no Creo que no Lusionó Ojo, no tiene escondido atrás del auto Uh, se están disparando Ojalá que tenga Tenga fuel y todo, boludo No, no tiene nada Tiene nada Mira allá abajo, boludo A ver qué tiene Espera, capaz que tiene algo No, no tiene nada, boludo Allá abajo puede haber alguien ¿Quién disparó? Uh Atrás nuestro Nos están disparando a nosotros, eh Movete pa' todos lados Dale, dale, dale ¿Y dónde está? Sí, sí, sí Pegó acá la bala, mirá Pegó ahí, vi el pasto No sé ni dónde está, loco Eso sí Ni puta idea Uh, mirá ¿Oíste? Lo escucho de aquel lado Mirá, están cayendo las balas acá al lado, boludo ¿No las ves? Movete, movete, movete Cruzá para el otro lado Mirá, ya hay otro policía Acá abajo Vení, vení, vení Espera que cruzo pa' ahí Un sniper, boludo Agarrá un hidro Hay uno muerto acá arriba, boludo Ah, no lo vi O sea, mirá, mirá esto, boludo ¿Qué tiene? A ver ¿Qué tiene? Tiene escopeta, tiene todo, boludo AR Pero no tiene balas AR, creo Te la va a dar, boludo Eso mismo lo sé, boludo A ver 9 milímetros Le agarro las balas No sé bien cómo diferenciarlas Uh, me la dio, sí Uy, pero de otro lado, eh Me pongo el mediquill, boludo Estoy hecho pedazo Dale, dale, dale Acá, acá abajo Están acá abajo Están acá abajo Cuidado Estoy a mente de vida, ahí Estoy a mente de vida Eh, de costado, eh, de costado Me mató, me mató A la izquierda, un hit Nos salió re de costado El hijo de puta, vos ¿Le pegaste? ¿Lo mataste o no? No, no, el de abajo, ni una Le di, me parece que rebotaba en la montaña Sí, vos, a mí también Yo le disparaba el de abajo Y la bala pegaba abajo, ahí En la punta de la montaña Sí Está bajándote los monos Sí, 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 sí Pero acá abajo hay uno Ah, acá abajo En esta Ah, pero ya bajó uno primero que vos Te va a agarchar, boludo No, 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 no Dale, 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 dale No, no No, uno que tiene una escopeta acá Llevame, llévame que me maten de la escopeta Llevame que sale Dale, 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 dale Subiste, subiste rápido, rápido, rápido Ahí, dale, dale, date, date Nos vemos Ojo acá uno de frente, ojo acá No veo nada yo para adelante, boludo No vemos, Kicho Escuchame, acá, bajaste esta casa rápido Y fíjate si puedes agarrar ahí Yo no veo para adelante, boludo Cuando esté en la casa frenada Ahí hay uno, ahí hay uno A ver, ya me bajé Esperá, espera Del otro lado hay uno, boludo Sí, a ver si hay alguien acá No, acá afuera hay uno No, tiene arma, tiene arma Raja, 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 raja Raja, raja, raja Raja, raja, raja Rajo No, raja Me agarré una mano Digo, una arma de estas luchotas No, me dispara Te mata, te mata Salí que tenés uno armado con una R15 atrás ¿Querés que le dé candela? No, vas a morir Mirá una mano Le estoy dando candela, boludo Le voy a dar candela que ver la cosa Mirá, mirá, le doy candela, 3, 2, 1 ¿Dónde está? Atrás Yo soy este Sí, yo sé que soy ese ¿Dónde? Estaba acá atrás Ahí está, ahí está, ahí está Lo maté, lo maté Lo maté ¿En serio? Sí, lo maté, lo maté Le di headshot, creo Acá está, mirá Acá está muerto ¿Qué tiene? Mirá, mirá, mirá Uuuu, AR Tiene AR, tiene todo, mirá Vendas que me la agarro de caripela, boludo Mirá Toda la ropa, me lo voy a hacer tela Agarrate la ropa, eh Vos Ahora repartimos, ahora repartimos Agarrá todo y nos vamos Es que no puedo porque no me da alimentario Pará que esto lo hago Agarro, 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 agarro Y te agarra el quad Ok Lentes, no Minoculares ¿Qué mierda me dejaste, boludo? Agarrate la ropa así Te haces tela, boludo Crafting Ah, si yo no me puedo hacer más vendas Vamos Con eso O sea, haces tela y te haces vendas, boludo Después revisamos Vámonos Eh, escuchame Por si no lo sabés, te lo digo No sé si lo sabés Pero bueno Si vos apretás el Jeep Viste que vas más rápido, ¿no? Sí Bueno Si vos lo apretás Se te va el fuel Mirá, volando No te hace una idea No, sí, ya Eso me ha pasado Bueno Si vos no lo apretás Va más lento, pero Bueno Ya está Va a explotar este auto, bro No, no Muy fuerte Dale, que se dé vuelta Le estoy dando un mangazo, bro Para que se dé vuelta Pero ya me bajé Y me dejaste retirado atrás, ¿no? Dale, que se dé vuelta, men No se da vuelta, men Nah, boludo No se da vuelta, men Me dejaste tirar Se está haciendo mierda Condition, mirá Se está haciendo mierda 60% Pero si estás yendo de cabeza Ya sé, boludo Para que se dé vuelta Para que te choco Ahora me meto al agua, boludo Tiene que ser broma Me estoy yendo a la garcha 50% le queda Yo agarro una montaña Que salte, boludo Acá, acá agarro 40% le queda Pero bueno 40%, 40%, 40% 40%, 40% Dejaste tirado ahí sin armas Ahora, ahí me di vuelta No, ahí salió vuelta Ahí está Listo, 30% le quedó Voy para ahí, eh ¿Vos me ves? Ya se para donde estaba, boludo Está disparando a mí No, se me da cuenta ¿Dónde estás, eh? ¿Vos dónde estás? Acá, ¿no me ves? Mirá, mirá, me han contado Para tu derecha ¿Arriba de la montaña? No, abajo Estoy en el agua Ok, voy Ok, voy Le queda 30% O sea, nos pegan un par de tiros Y explota Ahí te veo Vamos a aquella casa A ver si puedo agarrar una Mirá cómo está Mirá cómo está sacando humo Sí, boludo También Lo hice garcha, boludo Y sí, anduve mucho tiempo Dado vuelta, chabón Yo no sé cómo lo flotó antes No, voy a empezar a ir más lento, boludo Porque si no lo vamos a flotar Y no vamos a quedar del pedo Sí ¿A cuál casa era? ¿A dónde quedaba? Acá abajo, acá abajo Acá abajo Ah, ahora Bueno Parece que tiene la puerta abierta Bueno, una escopeta ahí, ahí, creo No, un casco Agarratelo No, casi me doy Contra el coso ese No puedo ver para adelante, boludo ¿Cómo mierda hago? No pude Ni con tercera persona Si, güey Vos podés disparar para atrás nomás Ahí, bueno A ver Uh, mirá, acá hay muchas casas, eh Acá podemos agarrar bastantes cosas No sé, yo no estoy viendo ninguna A ver Vamos a meternos una de estas, boludo Acá con las puertas abiertas Vamos a meternos una de estas, mirá, boludo Esperá ¿Cuál? Ahora que me meto con el 4i Ahí te meto a mi mansión, Gil De una, ahí, dale Las puertas están cerradas, al menos Pero parece que me da cascos ¿Un medikit de una? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Avión o autofobia? Eh, tenés mochila acá, eh Voy, voy, voy Apenas entras a la izquierda arriba de las mesas ¡Mirá, un AK, eh! Agarrá, 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 agarrá Y vení pa' acá, que tenés un AK A ver cómo son Son hermosas, boludo Ya está, boludo Agarrála en primera persona, va a ver qué hermosa que es, boludo Pasa, al lado, eh Listo, ya no se puede subir más, ¿no? Acá se puede entrar, a ver qué hay Una mochila de estas, que son más buenas Son más buenas Más buenas, boludo Vamos Son mejores Que ya estás abajo ¿De dónde querés ir? No estamos en D9, estamos Un poco más al este, un poco más al norte Sí Vamos a rodear acá, vení En esas casas de camping hay gente, seguro Sí, sí, campeando, pero mirá Yo no tengo escopeta, eso es lo malo, boludo No, va a ser con el AK de cerca Primera persona La mag, mirá, esta mag Magnum, esta la voy a tirar a la mierda, boludo Que me agarre un huevo, voy a agarrar una granada Si parás seis tiros en un auto Flota, ¿sabías? No, no lo sabía, boludo Auto, auto, auto Dos autos Viene, 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 viene Bajar, no, 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 no No, 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 me matan Uno muerto Creo que maté a dos, eh Creo que maté a dos Sí, maté a dos Cuatro de vida Cuatro de vida, ponete No, no, uno de vida Por recargar no pude ponerme medikit Me morí de sangrado La concha, la madre Boludo me mataron Y bueno gente Hasta acá va a llegar el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Eh, como vieron Estamos, estoy variando mucho el canal Estoy trayendo mucho RAS Muchas más cosas Unboxing H1 CSGO Así que bueno Espero que les esté gustando Este contenido que estoy trayendo Eh, estoy intentando variar Como ya acabo de decir Que la verdad que Todo Rust también aburre un poco, ¿no? Así que bueno Para que tengan Para la gente que le gusten otros juegos Que, bueno Que tengan más Hemos pensado subir ARC También Así que bueno Espérenlo por el canal Que seguramente Lo suba Y nos vemos Y ya saben Pásense por el canal de Agustín Que tiene muy buen contenido Y bueno Él fue Uno de los que yo jugaba Cuando tenía 300, 200 suscriptores Y es un caracl La verdad Así que bueno Pásense por ahí Y espero Que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Gente Bye